Bueno, pues ya se ha confirmado un nuevo anime para las chicas de Nihigasaki. Parece que por fin los del Love Life Staff han decidido tomar este Perfect Dream Project bien de una vez. Muchos recordarán este vídeo del que hablo concretamente de lo mal guiado que está el grupo de las chicas de PDP, pero para recordar quiero dar énfasis en algo en concreto que dije en el vídeo del año pasado. Espero que esto se pueda arreglar y la cosa vaya mejor. Quizás un anime para poder de verdad disfrutar de los personajes y conocerlos de verdad, y esto haga que nos interesen más las seyus que les ha dado vida a las chicas, generando una conexión más directa con las seyus en conciertos, por ejemplo. Como se han hecho las cosas de siempre. Estas dos últimas cosas que he dicho, bien hechas y sinceras. No hacerlas por hacer solo para sacar dinero. Las sacarían de un apuro como este del que hablo en este vídeo. Bien, dicho esto, parece que mis peticiones han sido cumplidas, puesto que directamente anunciaron un nuevo anime, concretamente en el reciente concierto que han hecho en el día 2. Y antes de ir a lo que opino de todo esto, en pantalla estaréis viendo una carátula del anuncio que han mostrado los del Love Life Staff para presentar cómo será más o menos el anime, y es que hay mucha gente asustada debido a que la animación que se presenta realmente no es la común a la animación que estamos acostumbrados. Sí que es cierto que es bastante diferente a la original que tenemos a día de hoy, pero no es un tipo de animación que nos venga de nuevo, puesto que antiguamente, cuando las chicas de Mews estaban empezando con sus primeros PV de presentación de cara al mundo, las animaciones eran muy parecidas a este tipo, por no decir las mismas, y parece que quieren retomar este tipo de animación para producir este anime. No querrán utilizar un presupuesto excesivo y quieren ver qué tal funciona de cara al público de esta manera. Como ya sabéis, es prácticamente seguro que más adelante tengamos una segunda temporada con otros 12 capítulos de las chicas. Siempre hacen eso, y seguramente según los recursos e interés que hayan generado, que van a ser positivos lógicamente, lo dice el Tito Ray, tendremos una mejora de animación que sí será bien recibida. Exactamente igual que lo que pasó en la segunda temporada de Aqua, que la caída de animación también mejoró notablemente. Así que no os pongáis nerviosos por la animación, esto acaba de comenzar, ni siquiera hemos visto nada en movimiento, así que no me parecería momento todavía al menos de escandalizarnos por esto. Quizá tenemos una sorpresa y la animación mejora, además esto aún es una caráctola muy beta e inicial, es lógico que pueda tener cambios y mejoras para un futuro. Así que por lo demás solo queda esperarnos lo mejor para la franquicia y que vaya lo mejor posible, pero sobre todo esperar. Paciencia. Y segunda cosa que quería decir, y es que debido a esto hay mucha gente que dice que este nuevo anime de Love Life para las Nihigasaki va a abarcar de nuevo por encima a Aqua, haciendo que Love Life Sunshine quede desterrado, tal y como pasó con el primer Love Life. Esto que muchas piensan no es realmente así, aún tenemos Aqua para rato, y lo dije también hace un año en un vídeo en el que pude aclarar bastantes cosas y mucha gente se quedó tranquila, pero parece que tendré que hacer otro de nuevo actualizado. Mientras quedaos tranquilos, no es realmente lo que pensáis, tiempo al tiempo. Que estoy leyendo por todas partes que Aqua se va a dividir, ya se va a separar el grupo ya que se divide, que nos quedamos sin Aqua, que las van a sustituir las PDP, las Perfect Dream Project, asustarse porque se cree que nos vamos a quedar sin Aqua. Y hay gente en Twitter que he leído, o que me ha mencionado a mí directamente, diciéndomelo, despidiéndose ya de Aqua o Perfect Dream Project, PDP, no va a sustituir a ningún grupo de Love Live, pero no dejan de ser más personajes en la franquicia de Love Life de Love Live, ¿vale? O sea, no van a sustituir a nadie. Aparte de que cuando Aqua acabe en un futuro, ahora voy a hablar de esto, cuando Aqua acabe en un futuro, no van a sustituir las PDP. O sea, eso que quede bastante claro, porque no tiene nada que ver, o sea, es una cosa muy diferente aparte. Y no hay problema, porque las PDP no van a sustituir a nadie, y Aqua no se va a disolver ahora, ¿vale? Vale, vamos a ir al tema del separo del grupo. Y para el que quiera ver ese vídeo, lo dejo aquí arriba también. Ahora sí, vamos a darle caña al tema del nuevo anime, y mi opinión, que la considero bastante importante. Muy buenos días a todos, canasteramente, al habla Ray, y ya hemos llegado por fin a lo que se podría decir la continuación de aquel vídeo hablando de las PDP. Un año después, a ver cómo han ido los cambios y a dónde vamos a llegar con todo esto. ¿Sabéis? Una de las cosas que más critiquen su momento sobre este tema es que realmente no teníamos esa conexión con las seyus, ni con los personajes, porque no nos daban la oportunidad ni nos estaban dando el camino correcto para poder hacerlo. Y es que este anime que han anunciado después de todo lo que han hecho ya las chicas y de todo lo que han anunciado, tendría que haber sido antes. Muchísimo antes. Pues al final han acabado haciendo las cosas del revés por temas de dinero y marketing. En fin, no digo que esté realmente mal lo que han hecho, pues peor hubiera sido no anunciar nunca ningún anime para ellas. Y más vale tarde que nunca. Pero no lo sabemos bien hasta que se estrene el anime, si de verdad van a saber hacerlo bien y transmitir todo aquello de lo que hablé en el pasado vídeo, porque si no, va a ser un intento más mal hecho de sacar más y más dinero sin trabajárselo. Así que cuando salga el anime ya tocará analizar si realmente lo están haciendo de corazón. Por parte de las chicas me alegro muchísimo, pues ahora en este último año sí hemos tenido la oportunidad de conectar más con ellas. No de manera tan directa como con los otros grupos, ya que quien se quisiera interesar tendría que esforzarse un poco más de lo normal ya que no abarcan tanto en Love Life, pero si quieres se puede. Por fin. Antes ni así. Ahora hemos tenido Nicomanas que son directos con ellas, mini conciertos, juntas y por separado, mostrando sus nuevos solos que han tenido mucho más interés gracias a la introducción del Escuela Idol Festival a Lore Stars, sobre todo con Starlight, sus pequeñas historias en el juego desbloqueando ciertos niveles de las chicas, los recientes anuncios y previews de las nuevas subunits entre comillas con sus nuevos temas y mucho más feeling por Twitter con ellas. Así que sí, en año y poco las Nihigasaki han crecido bastante y sobre todo que ellas se alegrarán las que más. Representar un anime para ellas a estas alturas tiene que ser titánico y ponga la mano en el fuego que están realmente felices e ilusionadas por dar todo de sí. Yo realmente sé que las chicas lo están viviendo de verdad. No sería la primera y única vez si os digo que más de una chica se ha emocionado hasta el punto de llorar justo en mitad de una actuación. Y esto es precioso porque están cumpliendo un sueño y creciendo como se lo merecen y más juntándose con los otros grupos gracias al Sea Fall Stars. Todos estos granitos de arena que las Nihigas aquí han ido añadiendo a lo largo del año con su esfuerzo ilusión y felicidad sería realmente mucho más compensado si hubieran tenido un anime desde el principio. Y me da mucha pena esto pena de tristeza ya que estoy seguro que ya tendrían el doble o el triple de lo que son ahora pero tarde o temprano ganarán ese gran buff que es el tener un anime para darse a conocer muchísimo más que no solo dentro de la burbuja de los fans que disfrutan con todo el contenido de la saga de los life y que también los sentimientos y feelings de nosotros vayan a una escala superior a la actual Love Life Nihigasaki se merece realmente también que nos hagan llorar de la emoción una vez más. En fin... Ah, y por cierto feliz cumpleaños Kanata Konoe Sí, llegó un poquito tarde pero la intención es lo que cuenta Nos vemos de aquí poquito comentando más en profundidad todos estos temas no pienso quedarme de brazos cruzados ahora que la trama se pone interesante para finalizar esto os comparto un pequeño clip que a mí especialmente digamos que para mí es interesante adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!